Buenos días a todos. Yo me llamo Anna Rees. Soy la gerente general del Distrito Regional de Espacios Abiertos de Mid-Peninsula, también conocido como Mid-Pen, o en inglés Mid-Peninsula Regional Open Space District. Y hoy estoy con ustedes para dar un cuento corto para nuestros niños y niñas que están con nosotros hoy. Bienvenidos. Ahora en un momento voy a empezar. El libro tiene el título El Deseo Estrellado de la Rana. El autor es Shish Pell. El libro está ilustrada por Roy T. Roy y traducida por Cristina del Puerco. Y aquí ven a nuestra rana con una estrella en su mano. La rana le encantaba mirar las estrellas. Quería saltar hasta el cielo y tocarlas a todas. Hasta que por fin una noche decidió hacer algo para alcanzarlas. Trapó una gran roca y se acercó un poco a ellas, pero todavía estaban fuera de su alcance. Las estrellas estaban tan lejos. Entonces, se subió a un montículo más alto. Estiró las manos. Pero las estrellas todavía estaban fuera de su alcance. Luego, rana vio un cocotero muy alto y pensó. ¡Ah! ¡Esto sí funcionará! Empezó a trepar el árbol con gran dificultad. Estiró las manos. Pero las estrellas todavía estaban fuera de su alcance. Rana estaba decepcionada. Miró hacia abajo y su corazón dio un vuelco de miedo. Se llevó una mano al corazón y se dijo a sí misma, ¡No tendré miedo! ¡Yo puedo hacerlo! Entonces, rana miró de nuevo hacia abajo y pudo ver un estanque. Las estrellas brillaban en el agua. Miró las estrellas y se alegró. Luego, se zambulló en el estanque. Cuanto más se acercaba al estanque, parecía que estaba más cerca de las estrellas. ¡Zaz! Rana se sumergió en el agua. Luego, salió del estanque y se sentó en la orilla. Se sentó y observó las estrellas brillar en el estanque. Este libro fue posible por Pratham Books Storyweaver, una plataforma que pueden encontrar por el sitio web. Y aquí hay información en cómo obtenerla. De nuevo, el libro que acabo de leer está titulada El deseo estrellado de la rana. Y fíjense que hay muchas ranas por nuestro alrededor. Y hay ranas en los parques naturales, espacios abiertos, que Midpen ayuda a preservar. Ahora les voy a contar de las ranas que pueden encontrar allí. Como esta rana, esta rana es de Patas Rojas de California. Esta rana la pueden encontrar en las varias reservas que estamos cuidando aquí en Midpen. Aquí está otra foto de la rana de Patas Rojas. Si ven a lo largo de la parte de abajo de la rana, pueden ver un poquito del color rojo de donde viene el nombre de la rana de Patas Rojas. También pueden encontrar la rana alborrícola. Esta rana es de color verde, verdecito. Y pueden encontrarla a veces cerca de los árboles. También tenemos una rana de montaña de Patas Amarillas. Y si ven a lo largo de abajo de la rana de esta rana, pueden ver que las patas de abajo tienen el color amarillo. Y las ranas empiezan como huevecillos, como esta masa de huevos que ven aquí. Estas masas pueden encontrarlas en los estanques de las reservas de Midpen. Las ranas dejan sus masas de huevos para que de nuevo crezcan nuevas ranas. Aquí ven una masa grande con muchos, muchos huevos de rana. Ya que empiezan a crecer y empiezan su metamorfosis para cambiarse a una rana, empiezan a cambiarse. Y esta rana que ven aquí es un renacaujo. Y este renacaujo tiene ahora dos patas. Si ven con mucho cuidado, pueden ver dos patas que tienen un color menos oscuro al resto de su cuerpo. Empieza a crecer un poquito más. Y ahora la rana tiene cuatro patas. Este es un renacaujo con cuatro patas. Y la colita que ven empieza a hacerse más y más chiquita. Hasta que por fin cambia a una rana adulta, como esta que ven aquí. En los estanques que cuidamos nosotros, que pueden ver en muchas de las reservas, también pueden encontrar otras especies silvestres. Como en esta foto a la izquierda, ven un grupo de cinco tritones. Y la foto a mano derecha, pueden ver unas tortugas que también pueden encontrar en las reservas. Aquí hay otra especie de rana. Esta es una rana de toro norteamericana, que también pueden encontrar en los parques naturales. Y como acabo de decir, hay muchos estanques en las reservas y senderos que pueden caminar para encontrar estos paisajes. Como este estanque de alpine pond, que pueden encontrar en los parques naturales. Y también tenemos un centro de naturaleza donde pueden visitar. Ahorita está cerrado, pero pronto vamos a, ojalá, abrirlo para que el público pueda disfrutarlo. Aquí tenemos un lago. Este lago está en forma de herradura, que también pueden visitar en la naturaleza y disfrutar del sonido de los pájaros, del paisaje, caminar por los senderos. Aquí hay otro estanque. Este estanque está en los patizales. En estos patizales tenemos también ganado, que nos ayuda a conservar los patizales y la diversidad de flores silvestres, de diferentes plantas. En que muchos, muchos animales dependen para seguir viviendo, como insectos, nativos, muchos, muchas mariposas y pájaros que pueden encontrar por aquí también. Aquí hay un mapa donde pueden encontrar todas las reservas que tenemos para el público. Tenemos en total 26 reservas, las cuales 24 están abiertas al público todos los días, todos los días del año, gratis. Y tenemos senderos para ir a caminar, en bicicleta, en caballo. Hay unos también donde están abiertos para perros en correa. Muchos lugares en donde visitar con su familia para ver la naturaleza, para escuchar los pajaritos, para ver muchos, muchos paisajes hermosos que están aquí en nuestra área. Como este paisaje, este es un bosque, tenemos muchísimos tipos de bosque, bosque de secoya, bosque de roble, y muchos más que pueden disfrutar, como esta familia que fue a una de las reservas a ir a caminar. Y lo único que necesitan para ir a caminar es un buen par de zapatos que pueden usar para una caminada, para caminar a lo largo. También una o dos botellas de agua, también una o dos botellas de agua, un buen sombrero, un mapa que pueden obtener por el sitio de red, y su familia para poder disfrutar de estos paisajes naturales. Aquí, como acabo de decir, también pueden ir en bicicleta, bicicleta de montaña, como este par de personas que están aquí, que ven, para disfrutar de los senderos. También traer su perro en correa para llevarlo a caminar. Tenemos varias reservas que están abiertas a los perros también. Y también tenemos un acampamento que está disponible al público, donde pueden reservar su espacio para venir a disfrutar del lugar, a ver las estrellas en la noche, y compartir su tiempo con su familia. Y tenemos mucha, mucha, mucha más información en nuestro sitio de red. Pueden visitar www.openspace.org. Si van hacia el fin de la página, pueden seleccionar español para traducir toda la información en español y obtener más información sobre las reservas, cómo poder llegar a cada una, a qué clase de actividades tenemos disponibles. Tenemos varias actividades disponibles para familias y niños y obtener mucha, mucha información sobre qué pueden encontrar en las reservas también. Y aquí otra vez, a openspace.org o también pueden llamar a 560-691-1200 y pedir a alguien que pueda platicar con usted en español. Y les damos la bienvenida a venir a encontrar sus reservas, a disfrutar de estos paisajes y vistas panorámicas, a encontrar la naturaleza. Pueden encontrar muchos, muchos animales como codorniz, guajolotes silvestres, coyotes, halcones, venado, muchas cosas que ver. Y ahorita también flores silvestres de la primavera. Así es que bienvenidos y ojalá los pueda encontrar en los senderos. Hasta luego.